Lamentablemente, después de muchos años de cooperación, ahora tenemos un presidente en Colombia que viene a Estados Unidos a reunirse con el presidente Biden y pedirle que esta administración suavice las sanciones en contra de Maduro, incluso que abran negociaciones y hasta relaciones con un narco dictadura terrorista de Maduro. Yo creo que Petro, el presidente Petro, piensa que negociar y ayudar a Maduro, Maduro lo va a ayudar a él en sus negociaciones con estos narcoterroristas que están asesinando a colombianos. Así que es muy lamentable ver ese cambio en la política colombiana bajo el nuevo presidente. Ojalá que cambie, pero hoy está aquí abogando y cabildeando a favor del régimen de Maduro y es muy triste y muy inaceptable.